En humilde está flor de la Lea de Belén, donde los ganados están, está en su pie. Bendita Virgen también allí está, en santa noche con gozo apunta al niño Dios. Lejos de este oriente viajan los tres reyes malos, la celeste estrella los guía, misterio de amor. Entre cantores con devo canción, tanto en Jesús, llenos de asombro contemplar en paz tanta humildad. Niño Dios, niño Dios. Un gran milagro como nació, que hoy le rindo mi adoración de amor. Se hizo con el Señor misterio, nos dio salvación. Niño Dios, niño Dios. Niño Dios, niño Dios. 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 Gracias.